Hola, en esta ocasión conoceremos cómo realizar la razón de momios y el riesgo relativo. Cuando tenemos una maniobra que genera un desenlace y este desenlace es de tipo nominal, nosotros podemos estimar la magnitud o el impacto que tiene la asociación que estamos determinando por medio de medidas de asociación o medidas de impacto. Las medidas de asociación nos permiten estimar la magnitud o la fuerza de la asociación que tiene la maniobra con el desenlace y dentro de ellas tenemos el riesgo relativo y la razón de momios. Por su parte, si queremos conocer el impacto de esta asociación, utilizamos las medidas de impacto y dentro de ellas encontramos la reducción absoluta del riesgo y la reducción del riesgo relativo. Dentro de las medidas de asociación, el riesgo relativo es útil para el estudio de cortes y la razón de momios para el estudio de casos y controles, estudios transversales y metanálisis. En estas medidas es necesario tener la certeza de que la asociación que estamos buscando es real y no es debida al azar. Por lo tanto, requerimos demostrar una significación estadística y esto lo obtenemos por medio de la P siempre y cuando sea menor a 0.05. Estas medidas son importantes en la práctica clínica y su interpretación es resultados menores a 1 se consideran de protección y resultados por arriba de la unidad se consideran de riesgo. Es importante aclarar que el riesgo común de una población o de una muestra que tiene de sufrir el evento de estudio es de 1. Este 1 representa la incidencia o la prevalencia en el total de la muestra o población de estudio. También es necesario revisar los intervalos de confianza al 95%. Si el intervalo de confianza en sus límites no sobrepasa la unidad, se considera estadísticamente significativo. La razón de momios nos indica cuántas veces más riesgo tienen las personas expuestas a una maniobra de desarrollar una enfermedad en relación a los no expuestos. Esta medida también es conocida como razón de productos cruzados y se obtiene en una tabla de 2x2. El riesgo relativo nos va a indicar la probabilidad que tienen las personas con determinada exposición de desarrollar la enfermedad con respecto a las que no tienen esta exposición y se obtiene de dividir la incidencia entre los expuestos con los no expuestos. Y también igual se obtiene por medio de una tabla de 2x2. Realizaremos un ejercicio en el sistema SPSS. Queremos conocer el riesgo que presenta, que tienen personas que acuden a la consulta externa, de presentar diabetes mellitus en relación al sexo. Tenemos nuestra base de datos y vamos a la pestaña analizar, estadísticos descriptivos y tomamos tablas cruzadas. Nos aparecerá este cuadro de diálogo en donde en la parte que indica filas vamos a colocar nuestra variable de exposición. En este caso es el sexo. Y en donde dice columnas vamos a colocar nuestra variable o nuestro desenlace, que en este caso es la presencia de diabetes. En la parte de estadísticos vamos a colocar chi cuadrado y riesgo. Continuamos y en casillas vamos a solicitar lo observado y filas. Y continuamos. Aceptamos y se desplegará el análisis estadístico. Las tablas que nos interesan en estos resultados es la segunda tabla, que es la tabla cruzada precisamente. Esta es la tabla de 2 por 2. Y finalmente la de estimación del riesgo, en la cual nos va a dar directamente el valor de OR. Como podemos observar en este caso el valor es de 1.23. Esto significa que es un factor de riesgo. Sin embargo, al observar sus intervalos de confianza, que es de 0.642 a 2.386, nos está indicando que está sobrepasando la unidad. Por lo tanto, no se considera un factor de riesgo estadísticamente significativo. Pues eso es todo y los esperamos en el siguiente video. Hasta pronto.